¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simática Te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simática Te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Tres las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer yo andate Llega el proceso de tu traya a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres brava, eso lo quiero ver Llega el proceso de tu traya a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue juzgándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede ver